¡Aaah! Cambio de posición. Tengo un vídeo de John en el que dice que estoy marcado. Llevo huyendo desde entonces, pero es cuestión de tiempo que me encuentren. Cuídate mucho. Has protegido a la gente frente a esos desgraciados. Y ahora podemos contraatacar con la fuerza que nos da Dios Todopoderoso. Toda clase de personas se une a la resistencia para hacer justicia. En cuanto a quién van a seguir, solo puede ser a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!